Y ahora estamos con el primerísimo lugar de esta segunda temporada del programa VIP Bailando con mi talento con el Team Hugo, ¿cómo te sientes? Contento, agradecido y cansado, pero valió la pena todo esta semana de ensayo, prueba, presión Y a veces no comíamos, pero ahí estábamos gracias a mis bailarinas y también a todo el Team Hugo Mi familia, mis amigos y especialmente a Mr. Ruiz de 15.com Cuando tú lo dijiste que tenías un gran equipo trabajando, creo que no lo defraudaste ¿Cómo te sientes con estos resultados del primerísimo lugar? Mira, yo siempre dije voy a entrar para competir, pero yo sabía lo que estaba haciendo Pero nadie sabía lo que estaban haciendo los demás, todo era expectativa Entonces yo vine con las ganas y yo siempre lo dije a dejar el alma y el corazón en la pista Y creo que sí lo hice, hubieron detallitos ahí, pero eso la gente casi me significó Y aquí estamos con la persona que fue encargada de montar la coreografía del segundo baile Con Yulisa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentiste? Cuéntame algún chismecito, ¿cómo fue Hugo en las prácticas? Hugo, pues Hugo de comienzo no me podía cargar y estaba muy nerviosa porque pensé que me iba a tirar Pero no lo hizo muy bien Ah bueno, y por este lado, la coreografía encargada de la primera coreografía Ella es Katherine, ¿cómo fue esas prácticas? ¿Cómo fue todo el proceso? Muy bien, bueno al principio casi no agarró los pasos, pero poco a poco la agarró y ahora lo hizo muy bien Bueno, creo que ellas lo han dicho, todo se reflejó en esta gran final en la pista de Bailando con mi talento En su segunda temporada y aquí con el primerísimo lugar, Team Hugo Así que, felicidades Gracias Gracias